Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yaquita Ayuda. Gracias a todos ustedes, nuevos suscriptores y a quienes me están apoyando desde un principio y a casi cuatro años con el canal de YouTube. Muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, en este video voy a enfocarme en cómo responder sus preguntas y me encantaría, me encantaría poder yo responder a cada una de sus preguntas porque son preguntas muy importantes y agradezco mucho la confianza que tienen en que yo voy a poder responder esas preguntas y me mandan las preguntas y yo me siento hasta cierto punto halagada pero también me siento en otro punto triste porque yo no puedo responder porque no tengo esa información. Así es que decidí investigar de qué manera ustedes pueden obtener la respuesta a sus preguntas. Entonces en este video voy a indicarles paso a paso cómo ustedes pueden acceder al sitio DMV a la sección de las preguntas y también si su pregunta no está ahí, no encaja en la de la sección de preguntas, también voy a indicarle cómo usted puede obtener la información de la oficina del DMV independientemente del condado de donde usted vive aquí en el estado de Nueva York para que usted pueda contactarse con ellos y no sienta pena, no piense que porque usted quizás tiene un español, un inglés limitado, usted no va a poder entender. No piense eso porque las oficinas del DMV tienen servicio de intérprete en la mayoría de los casos. Yo mismo llamé una vez y pedí un servicio de intérprete porque yo pregunté a la persona que me contestó ¿usted habla español? y me había dicho no. Entonces yo dije ¿hay alguien que me puede ayudar en español? Y el señor le dijo sí, te puedo conseguir un intérprete y me consiguieron el intérprete y entonces yo pude hacerles preguntas. Así es que es lo que también vamos a ver cómo ustedes pueden acceder porque dependiendo el número de al condado de donde usted vive el número de contacto va a ser diferente. Pero todo eso vamos a ver en este video y por supuesto paso a paso sobre todo cómo encontrar respuesta a sus preguntas directamente con el sitio del DMV. Si es que hubiese una pregunta que no está ahí y que tampoco pueden responderle en el DMV incluso con intérprete, entonces ahí sí sería mejor consultar con un abogado. Pero mi punto es buscar la respuesta a las preguntas en los lugares donde vamos a encontrar la respuesta correspondiente a esa pregunta y no algo así como que se le ocurrió a alguien simplemente para no quedar mal. No, eso no es ayuda. Entonces bueno, empecemos desde un principio. Vamos directamente al sitio oficial del DMV. Simplemente usted pone esto DMV New York punto y ahí aparece ya Nueva York DMV, la primera opción. Usted presiona aquí, le va a aparecer el sitio oficial y usted va a decir lo que siempre se le viene a uno a mente. Está en inglés, pero primera opción. Usted puede ir hasta abajo abajo y seleccionar su idioma. En este caso hay varias opciones, pero español está arriba en la parte de arriba a la cabeza. Seleccionamos español y ahora mismo usted tiene ya español y llámenos si necesita ayuda gratis en su idioma. Directamente. Es un número de teléfono al que ustedes mismos ahora pueden copiar. Incluso aquí mismo dice la política del Estado de Nueva York incluye proveer servicios lingüísticos en la prestación de servicios y programas públicos. Si usted cree que no se le ha brindado un servicio adecuado de interpretación o que se le ha negado un documento disponible en versión traducida, por favor solicite un formulario de queja y háganos saber su experiencia. También puede imprimir el formulario en el siguiente enlace. Bueno, ya de por sí en esta página nos están diciendo que nos van a ayudar en español si es que llamamos. Así es que primera opción que usted tiene, llame al número que aparece aquí. En este caso es este de aquí. 15184869786. Entonces usted puede llamar a ese número directamente. Ahora, si usted todavía dice, bueno, quizás y no quiero llamar, quizás y mejor quiero verlo en internet. Entonces, permítame, me muevo mi foto que está aquí. Viene usted a donde dice Contact or Visit. Si ve en la parte superior, usted le da un clic ahí y ahí aparece Contact de DMV, DMV Office Location and Reservation. Entonces, vamos a ir a contactar directamente al DMV o también a la oficina Ubicaciones y Reservaciones. Entonces, ¿qué tal si vamos primero con este? Contáctenos. Aquí están algunas opciones que puede hacerse para hacerse online, en línea. Dice aquí, ahorrese su viaje al DMV y hágalo en línea. Entonces, aquí aparecen algunas opciones, pero nosotros lo que queremos en realidad es más que nada las respuestas a nuestras preguntas. Sin embargo, aquí en forma general nos están diciendo, vamos a ver si podemos traducir esto al español, esta página solamente. No, esta página no se traduce al español. Así es que vamos a tener, permítame, no, sí se traduce al español, pero en diferente formato. Por ejemplo, aquí mismo está diciendo, en español, declaración en lugar de comparecencia, informe de revelación financiera, manual de conductor. Ok, ok, aquí está la información, pero en español, manual de conducir, certificación de residencia, están incluso los formularios. Pero como nosotros lo que queremos son preguntas, ¿verdad? Ok. Ok. El acceso, aquí es, no, formulario, aquí estaba, aviso de la orden. Ok, esta de aquí, esta de aquí, información importante acerca de permisos de aprendizaje. Es una de las, de las que también he tenido yo preguntas de ustedes acerca de esto. Así es que aquí está, se puede obtener prácticamente, vamos a darle un clic ahí. Y aquí está acerca de los horarios en todo lo que es el estado de Nueva York. Ah, permítame para ver, dice, no se permite ningún pasaje de un asiento de adelante. Ok, esta información para los menores de edad y horarios en los que ellos pueden manejar. Es información en forma general, entonces, para programar un asiento, una prueba práctica. Ok, aquí está el número de teléfono. Entonces, básicamente, como ejemplo, abrimos nosotros esta sección y ahí está mucha de la información. Esta información quizás responde algunas de las preguntas que ustedes han hecho. Me acuerdo en algo acerca de, de, de esto que justamente está aquí. Incluso aparece que las, las horas en las que puede conducir alguien que tiene este tipo de licencia. Si ven, para conducir solo cuando el vehículo tenga controles dobles, freno con el instructor y cuando los acompaña uno de sus padres. So, es información. So, básicamente, si seleccionamos estos enlaces, nos van a dar respuestas. Diríamos información general que daría a la final una respuesta a las preguntas que ustedes tienen. Si es que es de acuerdo a este tema. Ahora vamos un poco para atrás. Ah, aquí está el cambio de dirección. Muchos me han preguntado acerca de esto también, acerca del cambio de dirección. Aquí está la información general acerca de, de esta cuestión del cambio de dirección. Esta información general, y ustedes pueden ver, la información está en español. Entonces, no hay a donde perderse en realidad. No hay donde perderse. Entonces, como digo, agradezco también a quienes me han pedido si es que yo puedo hacerles el proceso de esto. Yo no me dedico a esto más que de forma voluntaria a poder proveer información. Yo, entonces, no lo, no lo hago en, al momento, en este tiempo, no lo hago. Y también depende, pues no vivimos cerca de nosotros. Vivimos hasta Upstate New York. So, y no, no hace falta. Honestamente, no hace falta que ustedes contraten a alguien para que lo haga. Si ustedes mismos pueden hacerlo e incluso ahorrar ese dinero. Porque ustedes pueden entrar. Aquí está toda la información. Aquí está para los cambios de dirección. Otra pregunta que ustedes han hecho. Permítanme, para volver a la, a la parte de acá, donde está la información general. Y, por supuesto, responde a preguntas. Y vamos luego a ver también una parte en la sección donde dice preguntas. Permítanme, regresamos un poquito. Aquí está, ah, no, por aquí tiene que estar. Ok. Registrar un vehículo. Ahí está, si ven, registrar un vehículo. Es otra parte de la información en español. Permítanme ver por qué. Aquí está. Otra de las preguntas. Ustedes quienes me han hecho las preguntas saben por qué yo estoy abriendo esta información. Porque es del acuerdo a las preguntas que ustedes me han hecho. Manual para conductores de motocicletas. Entonces, aquí está de las preguntas que ustedes me estaban haciendo. Sin embargo, ah, permítanme para ver. Ah, miren, interesante. Ah, también aquí está la información. Cuestiones de licencias, registros. Sin embargo, la información está ahí para ustedes. Sin embargo, tengan mucho cuidado con las motocicletas. Hay quienes manejan motocicletas. Yo no soy muy partícipe de las motocicletas, pero cada quien tiene sus preferencias y sus circunstancias. Pero infórmense bien, prepárense bien y anden con mucho cuidado. Es lo que puedo decir. Aquí está la información, todo lo relacionado con las motocicletas. Y va a estar, obviamente, la respuesta a muchas de sus preguntas. Esta es una manera. Esta es una de las maneras en las que ustedes pueden acceder a la información y, por ende, obtener respuestas a sus preguntas. Ahora, también hay otra manera y vamos, voy a mostrarles dónde. Regresamos aquí donde dice, y sería manera número dos de encontrar respuestas a sus preguntas. Venimos acá donde dice contact or visit. Hacemos un clic y vamos donde dice oficinas, ubicaciones y reservaciones. DMV, office locations and reservations. Vamos a dar un clic ahí. Esta parte, perdón, aparece en inglés. Entonces, uno de los comentarios alguien dejó diciendo que por qué no pongo cierta información en español. Y, pues, lamentablemente hay algunas secciones del DMV que tienen información únicamente en inglés. Pero no es ningún problema porque lo estamos haciendo juntos aquí. Por ejemplo, en este caso, yo no sé si esta página se traduce. Voy a tratar a ver si se traduce al español y si no, pues, lo hacemos en inglés. Vamos a poner... No, no se traduce en sí la página, pero sí nos va a dar la información, como decirle, desglosada. Pero para mí, en mi caso personal, me parece hasta más fácil si lo hacemos en la parte de inglés y lo hacemos juntos. Es menos tiempo para la grabación de este video. Entonces, venimos aquí donde en office locations y viene aquí la información. Aquí está básicamente hablando de servicios en persona, ¿verdad? Para uno acceder a un servicio del DMV en persona, primero tendríamos que saber la ubicación, como es lógico. Entonces, vamos a seleccionar aquí donde dice Select County, seleccionar el condado. Entonces, he hecho mucho de la información que he dado ha sido del Long Island anteriormente. Y bueno, ¿qué tal si ahora escogemos otro? Quizás aquí mismo. ¿De dónde más? De acuerdo a los mensajes de ustedes, hay algunos de la ciudad, pero quizás vamos a... Déjenme ver... Upstate... Bueno, aquí pueden ustedes seleccionar el condado que ustedes necesiten. Yo creo que voy a regresar a Long Island. Regresemos a Long Island porque muchos de los mensajes de ustedes también son de Long Island. Entonces, vamos a software. Y vamos a poner software y que nos muestre las oficinas. Y aquí está. Esta oficina de Huntington, por ejemplo. La dirección. Podemos darle un clic ahí. Incluso dice las horas de oficina. ¿Verdad? Podemos darle un clic ahí. Nos muestra el mapa. Y ustedes dirán. Ok, ya aquí. No estamos viendo ahora mismo ya. Pero, aparte del mapa, también nos va a dar aquí la opción. Ok, permítanme. ¿Dónde está? Aquí están las direcciones. Aquí está una opción de compartir, guardar. Pero, permítanme. Tiene que estar. O al menos eso se espera. Aquí está. Open. View all. Ok. Aquí está. Entonces, aquí ustedes tienen las diferentes oficinas y el número de teléfono. Ustedes van a ver todos. View all. Y ahí van a tener los números de teléfono. Y cierran a las 5 de la tarde, como la mayoría de las oficinas del DMV. Me parece que cierran a las 5. Casi las oficinas del gobierno cierran a las 5. Entonces, aquí está el número de teléfono. Ustedes pueden llamar a esos números. Esta es otra forma de acceder a las preguntas. A las respuestas a sus preguntas, perdón. Directamente ya con el DMV. También pudieran, obviamente, escribir en su GPS también para ahorrarse todo esto. Ponen DMV y el estado donde ustedes viven y les va a dar la información y el número de teléfono. Esa es otra forma. Entonces, ustedes pueden llamar directamente y preguntar ahí mismo. Al momento vamos viendo ya una opción más para poder acceder a esta información. Y, permítame, vamos otra vez a contactar. Reservaciones. Ok. Esto, ubicaciones, esto ya está expuesto, explicado, discúlpenme. Esto ya está explicado en otro video acerca del test práctico en la carretera. Hay uno de los videos que habla de eso a forma detallada. Y esa es la información que tenemos aquí. So, vamos a ver. Otra vez, por si acaso, contactan al DMV, ¿verdad? Aquí hay algunas opciones. Aquí está llámenos. Y aquí está también directamente los directorios del DMV. Es otra forma de acceder a los números de teléfono del DMV sin tener que ir por el GPS, por el mapa y por la... Viendo también la dirección. Aunque, honestamente, yo creo que si uno va a ir en persona, vale la pena buscarlo en el GPS porque ahí también de una vez uno sabe a dónde tiene que ir, cuál le queda más cerca. Si fuera el caso que uno, aunque llame, tiene que ir en persona. Entonces uno ya puede ir e incluso hable con alguien de esta oficina. Se simplificarían las cosas, me parece. Entonces, aquí está el directorio y los números de teléfono. Cuando damos un clic ahí, también tenemos otras opciones aquí al lado, como check your order status, ask a question. Vamos a, en este caso, a esta. Ask DMV a question. Pregunte al DMV una pregunta. Vamos a dar un clic ahí. Y aquí estamos. Usted puede hacerlo online. Busque en nuestro sitio. Y vamos, entonces, aquí. Website. Aquí están. También podemos, entonces, hacer las preguntas aquí. A su vez que aquí también nos van a dar la respuesta. Si ve, aquí aparece automáticamente un chat en donde uno puede hacer un clic para asistencia. Podemos hacer clic ahí. Y aparece un agente virtual. Ahora aparece. Puedo responder sus preguntas relacionadas con DMV Services. Deme una pregunta corta. Cómo puedo hacer una reservación, visitar DMV. Cómo puedo, yo chequear mi estado de mi registración. Y otros. Ahora, aquí está la parte maravillosa del asunto. Vamos a cambiarla a español. Si ve, cambiamos a español. Aquí está. Hola, puede hacerme una breve pregunta y empieza. Por favor, no ingresa la información personal. No somos capaces de responder a preguntas sobre el estado de las solicitudes específicas. Entonces, aquí podemos hacer el tipo de pregunta que nosotros queramos. Sí. Entonces, usted lo que va a hacer ahí es escribir. Por ejemplo. Puedo cambiar. Perdón. Es que el teclado estaba en inglés. Puedo cambiar mi licencia. Tipo. Esta era una de las preguntas de ustedes. Creo que era tipo D. A tipo E. Oh, my gosh. Tendría que ver mi licencia. Y me estaba preparada para esto. Pero puedo cambiar mi licencia tipo D. Usted puede renovar su licencia de hasta un año antes y dos años después de su licencia expirar. Si va a cambiar a partir de una identificación estándar para una identificación mejorada y toda la información que nos han dado. Entonces, ahí está. Esta es una forma maravillosa de obtener las respuestas a sus preguntas. Toda la información, como pueden ver aquí. ¿Te resultó esta respuesta? Claro que sí. Si ya tiene una identificación o si desea mantener su estándar, puede renovar su licencia en línea. Le dan la opción y también solicitud de permiso de licencia de conducir o tarjeta de identificación de conductor. Informe de pruebas de visión. ¡Wow! Es una maravilla. Le dan toda la información. Y hasta nos ha preguntado si nos ha resultado útil esta respuesta. Y claro que sí nos ha resultado útil. Así es que vamos a ponerle que sí. Súper. ¿Tiene alguna otra pregunta para el agente virtual DMV? No. Entonces, esta es otra de las maneras en las que uno puede acceder a las respuestas. Como vuelvo y repito, muchas gracias por la confianza, por el apoyo y por preguntarme tantas preguntas. Con eso no quiero decir de gente, pregúntame preguntas, pero mi punto es que reciban la información de la propia fuente que está capacitada para dar ese tipo de información. En este caso, todo lo relacionado con las licencias aquí en el estado de Nueva York, el DMV del estado de Nueva York, está con las respuestas a sus preguntas. Y así ustedes no van a ciegas y tampoco ustedes ponen en riesgo la licencia que ya tiene o en algunos casos hasta su estatus legal. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de mi canal, Jackie te ayuda. Espero que entiendan el por qué no pude responderles yo mismo porque no tengo la información, pero he hecho mi mayor esfuerzo para que ustedes tengan la manera de acceder a las respuestas a sus preguntas. Estoy segura que ustedes agradecen este video y gracias por darle un dedito arriba. Que tengan éxito haciendo todo el tipo de preguntas, la información y obteniendo las licencias que necesitan y necesitamos para conducir de forma segura. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.